El doctorado está orientado a profesionales de las ciencias sociales, humanidades y economía a quien le interese generar una mixtura transdisciplinar para tocar fenómenos contemporáneos, problemas actuales, desde una perspectiva compleja. Pretende ser un espacio de investigación ciudadana y teórica que nos permita abrir espacios, construir alternativas y generar nuevos conocimientos.